Música Damos un cordial saludo a todos los televidentes Y agradecemos por estar ahí pendientes de personajes, testigos de la historia Un espacio que el canal comunitario Sonson TV y la cooperativa Servicops Nos brinda como profesionales en formación de la comunicación Para rescatar la historia de esos personajes que han marcado los diferentes sitios del municipio de Sonson Hoy en compañía de mi colega Tatiana Hola Juli, y recordarles la cita los sábados a las 5 de la tarde por el canal comunitario Sonson TV Para el día de hoy tenemos un personaje muy especial Doña Miriam Suárez, bienvenida a Personajes Muy buenas tardes, me alegra mucho estar con ustedes Muchas gracias por la invitación Bueno, iniciamos hoy con el baúl de los recuerdos ¿Quiénes son esos personajes? Esos tres personajes, mi papá, mi mamá y... Perdón, mi pequeño niño El personaje más importante para mí es mi papá Cargando a mi niño En un mesecito Recién nacidito Y un mesecito después desapareció Un padre muy conocido y muy querido en el pueblo Ajá, sí Era comerciante Mucha gente lo apreciaba Era muy conocido por muchos Y la gente pues lo quería mucho Había mucha gente que lo quería mucho ¿Algunos recuerdos o cosas que hubiera heredado en su modo de ser, de su padre y de su madre? Que yo hubiese heredado de ellos Bueno, de mi papá Yo creo que... Mi modo del temperamento Mi temperamento lo heredé fue de mi mamá Mi papá era muy callado Muy querido Daba aspectos como de una persona muy brava Pero era que era muy serio Él era muy serio Y entonces... Pero sí Era muy buena gente Era muy buena gente Entonces... Pues de heredar yo, sí O sea... Trato de ser la mejor persona que puedo ser A partir de todo lo que ellos me enseñaron Tan serio que decían Ay no señor, tan bravo No, qué pena No, yo no le hablo Entonces... Y conmigo pasa muchas veces lo mismo La gente cree que No soy fácil de comunicar Y mentiras que no apenas Ya entramos en comunicación Ya es más fácil Siete hermanos ¿Qué recuerdos de la infancia junto con ellos? Bueno, más bien poco Más bien poco Porque yo fui la última de los siete Entonces fue después de siete años O sea, el mayor que yo lleva siete años Me lleva siete años Entonces, en realidad Y cuando yo ya alcanzo a tener recuerdos Los mayores ya no estaban en la casa ¿Sí? Ya estaban estudiando Entonces estaban estudiando por fuera Mi hermana se fue para Medellín a estudiar Entonces, pues no hubo así como mucha relación con ella Cuando yo estaba pequeña Fue más bien poco Y... Bueno, recuerdo Más que todo Que hubiese compartido mucho con ellas A Nuri y a mi hermana Doris Con ella sí me acuerdo mucho Porque ella sí estuvo mucho más tiempo en la casa Y... Y... Con Jairo Y Alberto también Pero pues como eran hombres Entonces era como más... Más distinto A pesar de que Cuando yo era niña Los perseguía mucho Yo no los... No los dejaba en ninguna parte Ellos se iban Y... Y yo salía a buscarlos Que si estaban jugando Entonces yo me iba a jugar con ellos O que si estaban montando en bicicleta Yo me iba a que me enseñaran a montar en bicicleta Bueno, yo siempre los perseguía mucho Pues como yo era la más chiquita Ellos ya estaban tan grandes Entonces yo ya estaba sola en la casa Pero sí, en la realidad me creí Fue muy sola ¿Y en qué barrio transcurrió esa infancia? Pues a ver Toda mi infancia yo crecí Allí en la carrera séptima En el centro Siempre fue ahí Yo siempre... Siempre toda... Yo nací en esa casa Y crecí ahí Entonces no... Y los recuerdos que tengo así como De los vecinos De los amigos De los vecinos Que yo... Teníamos muchos vecinos Que eran así más o menos De la misma mía Y entonces yo salía a jugar con ellos Montaba mucho en bicicleta Por la cuadra de don Gabriel Que llamábamos don Gabriel en Zapatero Entonces yo montaba mucho Por ahí en bicicleta En patines Y jugaba mucho con los muchachos De la cuadra Y de esa cuadra Y de ahí de enseguida ¿Y qué recuerdos tiene Esos años de estudio En el gimnasio? Ay, en el cooperativo ¡Qué maravilla! Muy chévere Me pareció muy rico Me dio mucho pesar En el momento Que tuve que salir A un colegio muy bueno Porque me tocó Cuando estaba Ubicado abajo En la capilla del Carmen En lo que ahora es Teresa Toda Entonces a mí me tocó Los primeros Tres años Yo estudié Tres años allá Que fue En ese tiempo Uf No existía Preescolar Ni jardín Ni nada de eso Entonces entré Fue a primero Entonces estudié primero Segundo y tercero allá Ya de ahí Lo pasaron para Para arriba Para Guayabal Entonces ya Mamá dijo No, yo para allá no ¿Qué es tan lejos? Entonces ya Me cambió Pero muy bueno Muy bueno Las monjitas muy queridas Porque me tocó Ya con monjas Entonces muy chévere El colegio muy chévere Los compañeros Tengo mala memoria Para recordar A todos los compañeros Solamente pues así Pues como los que más Como con los que más compartía Pero muy muy chévere Me pareció muy chévere Me gustaba mucho El colegio me encantaba Y sí Siempre me dio duro Y los profesores Ah Recuerdo mucho La profesora de primero Era la profesora Ruby Ella se preocupaba mucho por mí Llamaba a mi mamá Que vea Que venga Que ayúdeme Que es que ella Llamó a terminar el año Y a ella no le falta Sino terminar de aprender A leer Ayúdeme Ayúdeme Yo no la quiero dejar Entonces ella fue pues Parte fundamental para mí Allá fue toda la primaria Y la secundaria La primaria no Parte Esa fue hasta tercero Y después en la anexa A la normal Que es donde ahora está La segunda de De la Rosa María Ahí terminé Cuarto y quinto Y ya el bachillerato Todo sí fue en el ITA Entonces Mi grado Con el profe Carlos Mayor El colegio del ITA Me encanta Es un colegio maravilloso Tengo muy muy buenos recuerdos de él Me encanta mucho ese colegio Yo pasé tiempos mucho muy buenos allá Fuera después de la primaria El ITA para mí Es una parte especial de mí ¿Qué especialidad terminó doña Mirra? Técnico agropecuaria En ese era técnico agropecuaria Y promoción social Ahorita es en salud En ese tiempo era promoción social ¿Algunos recuerdos o anécdotas Con los compañeros del colegio? Con los compañeros Tengo una de un compañero Que le encantaba dibujar Dibujar y colocar frases Inventaba O se las buscaba en los libros O frases que eran muy comunes En ese tiempo Entonces sacaba una hoja de cuaderno No era pues una cosa espectacular No Él sacaba una hoja de cuaderno Dibujaba cualquier cosa Y colocaba una frase Y la colocaba en las ventanas Del salón Entonces claro Todo el mundo pasaba Y veía pues en el corredor Y cualquier día Se le ocurrió Dibujar un burro Y le coloca parte de la canción Que dice Vale más un burro Que un gran profesor Pero mejor dicho Nos supo a cacho a todos Claro que nunca lo dijimos No lo aventamos En ese tiempo no éramos de esos No Todos callados Pasó un profesor Ahí no decía Profesor Julanoeta No Simplemente estaba el burro dibujado Y decía Vale más un buen burro Que un gran profesor Pasó el profesor De sociales En ese tiempo José Vídez Quirós Excelente profesor Oiga Que Mejor dicho Fue horrible Es como si le estuviera diciendo A él Entonces Nos entra Porque estábamos en descanso Y nosotros teníamos La costumbre Que cuando había descanso Entonces nos salíamos Mientras que comenzaba Venía el otro profesor Para la otra clase Nos salíamos Y nos sentábamos Ahí en esos muritos Entonces él pasó Cuando yo Se paró Y se quedó mirando eso ¿Qué es esto? Nosotros Nadie escuchó nada Hace el favor Y se entran para el salón Entonces nosotros nos entramos ¿Quién fue el de esto? Nadie En ningún momento Pero furioso Y se pegó Qué regada Empezó a decirnos Una cantidad de cosas Mejor dicho Le faltó pegarnos Qué cosa tan horrible ¿Qué? ¿Quién fue? Que yo me voy a dar cuenta Pero a todos Nada No le dijimos nada Ninguno Ninguno No nos atrevimos nada No, no, no Lo dejamos Lo dejamos Y ya se fue Y después éramos todos A las carcadas Y decía ¿Viciada usted por qué hizo eso? Vea tal cosa Ay no Era No, no, no Mejor dicho Y él tenía ese vicio Y cogía Y plasmaba cualquier cosa Y la pegaba Ya Todo el mundo pasaba Pero esa vez Esa vez le sacó la piedra a José Ay no Pero eso fue mucho Fue muy chistoso Porque Pues no esperábamos No Pues Bobadas de muchachos Fueron épocas muy bonitas Y hay muchos recuerdos Muchos recuerdos de cosas especiales De paseos que hacíamos Todo Doña Miraní ¿Cómo fue la experiencia De trabajar en Radio Sansón? Y también ¿Qué recuerdos le trae Ese paso por él? Maravillosa Maravillosa Fue una experiencia Muy, muy Muy fructífera Aprendí muchas cosas Maravillosos compañeros Luis Alberto Me acuerdo de Luis Alberto Rubén Cuando yo entré a la emisora Estaba María Elena Muy, muy chévere Los compañeros Y fue una experiencia Muy bonita Fue una experiencia Muy bonita Fueron 11 años 11 años de trabajar En la emisora Y fue muy bonito Aprendí mucho de ellos Y aprendí mucho De la gente La gente muy querida Y aprendí muchas cosas Muchas, muchas cosas Aprendí allá ¿Cómo se encarreta Por la radio? En realidad No me encarrete La emisora era de mi papá Entonces Como les dije anteriormente Mi papá era comerciante Entonces en ese tiempo También tenía La distribución de gaseosas Entonces tenía los depósitos De cerveza y de gaseosa Entonces yo Cuando salí de estudiar Estuve También hice un curso De secretariado ejecutivo Que vino un señor Y lo dictó Aquí en Sonzón Entonces ya Yo como que Me cansé pues En la casa Entonces yo ya le decía Ay que Yo quería hacer algo Que porque no me dejaba Ir para los depósitos Y que yo le ayudaba allá Entonces Cuando me dijo No, yo tengo algo mejor Para usted Entonces yo le dije Ah sí, que será Entonces me dijo Más bien caminámonos Para la emisora Y me llevó para allá Pero yo comencé De supernumeraria Pero en la secretaría Entonces yo comencé De secretaria Y empecé De supernumeraria Ya a A cubrir a los muchachos Cuando salían O fines de semana Ayudaba En locución Pues yo comencé Más que todo Fue de secretaria Y pues supernumeraria Ahí Y ya Me fui quedando Ya la supernumeraria Como que se aburrió Y Y se salió Entonces ya Yo cogí ya ese puesto Entonces ahí sí Ya me encarreté Ahí sí ya me encarreté Tan encarretada Que yo no salía Yo pasaba Semana entera Y días enteros Porque entonces yo ya cogí Y era De seis A diez de la noche Entonces me tocaba Los domingos y festivos De seis de la mañana A diez de la noche Y cuando cubrían Semanas los muchachos Entonces Peor aún Y después Ya pasé a ser locutora Entonces Pero no solté Sábados ni festivos Entonces yo pasaba Todos los días Todo el día Dentro de la emisora Si después Me ponía yo a pensar Uy no Qué trabajo tan Sí Era muy Pero me gustó En ese tiempo Yo no Pues no No tenía así como Nada importante Ni nada Entonces yo me entretenía Mucho allá Yo la pasaba Todo el tiempo allá Y pasaba muy bueno Con los muchachos Salíamos Paseábamos Y charlábamos Mucho allá Y todo Entonces Y la gente Muy querida Muy bueno Cuando llegaban Para yo Recibir los servicios Y todo El contacto Con los campesinos Con toda la gente Del campo Para hacerle Sus servicios Y todas sus cosas Entonces Me gustó Me gustó mucho Esa fue una parte Importante De mi vida Bueno doña Miriam Vamos a una pausa Y ya regresamos Con más historias Y anécdotas Bueno Continuamos en personajes Y muchas gracias A los televidentes Por estar ahí Conectados Con el programa Doña Miriam Yo quisiera saber Cómo era la dinámica De ese entonces Con la radio Cómo se trabajaba Me imagino Que muy diferente A cómo se trabaja ahora Ah completamente Completamente Porque es que En ese tiempo No existían computadores Y existían los cassettes No habían CDs Los discos eran LLP Los discos de 78 De 33 De 45 Que eran los discos Pequeñitos En ese tiempo Y las publicidades Las mandaban en picos Eran unos rollos Así grandes Redondos O así pequeños Y había una grabadora Obviamente de picos Eso ya no Ya que va a existir eso Y donde uno nombre eso Y dice Esta está loca Porque eso ya no Eso ya no existe Entonces era completamente Diferente Y todo era A mano Con uno nuevo Que uno ya no era nuevo Le apretaba el botoncito Y él arrancaba de una Y no había necesidad De empujarlo Ni nada Entonces cuando a usted Le enseñaban Ay eso era un complique Era un complique Porque entonces Usted tenía que ponerse A mirar a ver Cómo era que Porque entonces Cuando usted lo iba a tirar Al aire Al aire Entonces ahí mismo Se sentía Se sentía que el disco No entraba bien Y la idea era Que cuando usted lo tirara Inmediatamente el disco Empezara a sonar Y pero la entrada Fuera buena Pero la generalmente Entraba arrastrado Entonces era muy complicado Y cuando eran Por ejemplo Cuando nos Que llegaban Los días de la madre Que eran una cantidad De discos impresionantes Y muchos de 78 Porque entonces Pedían mucha música Vieja Mucha huasca Entonces No la teníamos Sino en 78 No la teníamos En 33 Ni en 45 Y no puro 78 Entonces ya esos discos Eran unos discos gruesos Y ya estaban muy viejos Y usted sentía Cuando el disco Y sonaba el disco Pero sentía Ahora eso no se siente Eso era hasta muy Ahora que yo veo eso Me parece hasta chistoso Ahora no Yo ahora no Pues yo como nunca O sea yo salí de allá Y todavía se utilizaba eso Entonces yo ahorita Un computador Poco en poco Entonces Uy no Pero claro que si uno se pone También uno es capaz Pero en ese tiempo Si todo era manual Y la grabación Usted iba a grabar una cuña O alguna cosa Usted tenía que encerrar Y decirle a los compañeros No vayan a pasar Porque cualquier ruido Ahí quedaba Entonces era uno encerrado Cuando yo iba Y me encerraba bien Y les decía Voy a grabar Pilas que yo les hago señas Cuando yo ya haya terminado Para que pasen A llevarme los avisos Y todo Entonces claro No se tenía que encerrar Que no hubiera ningún ruido Que no entrara ruido de carros Que no sonara el teléfono Si el teléfono Si el teléfono sonaba Nada Repita la grabación Porque eso ahí ya no funcionó Entonces muchas veces Cuando las cuñas eran bastantes O así Entonces uno cogía Y desconectaba el teléfono Y desconecta el teléfono Para que no vaya a sonar nada Ahora es todo muy fácil Es muy bueno Pero O yo no sé si sea tan bueno Muchachos La verdad Porque Es que uno se sienta Y entonces usted pone el computador Y ya Y listo Entonces usted se sienta Y no hace más nada En cambio uno en ese tiempo Uno tenía que estar muy pendiente Que si se acabó el disco Que si va a pasar la cuña Que monte ese cassette Y entonces eran Grabadoras Grabadoras de cassette Entonces les quitábamos la tapa A la grabadora Porque mientras que usted abría la tapa Y sacaba No Nada No Usted tenía que ser todo rápido Entonces teníamos dos grabadorcitas Y entonces Mientras que sonaba la una Usted cuadraba la cuña de la otra Y usted cuadraba las cuñas Con el dedo Usted le metía el dedo al cassette Y entonces usted La ponía a sonar Y la cuña Empezó Entonces usted mismo la paraba Y la devolvía un poquito Que cuando usted la necesitara Usted la apretara Inmediatamente saliera la cuña Que no hubiera ningún bache Entonces usted tenía que estar muy pendiente Entonces ahora uno se duerme Si en ese tiempo Cuando yo madrugaba tanto Que me ha costado tanto madrugar Entonces Me pusieron una vez a madrugar Toda una semana Porque el único En ese tiempo Que tenía El permiso Para la locución Era mi compañero Luis Alberto Luis Alberto Grisales Entonces Cuando venía Aquí la visita del ministerio Luis Alberto Era el que tenía que trabajar Todo el día Entonces uno trabajaba De seis de la mañana A ocho O nueve Que llegara Luis Alberto Y Luis Alberto Trabajaba hasta las seis de la tarde Entonces ya cogía A las seis de la tarde Hasta las diez de la noche Entonces yo era Madrugue y trasnoche Madrugue y trasnoche Me quedé dormida Me quedé dormida Yo todos los días A las cinco de la mañana Hasta que yo le dije Ay Lucho Yo ya no soy capaz Y esa gente Y nunca llegaron Avisaron una llegada Y nunca llegaron Llegó el jueves Y yo me tenía que parar Yo llegaba y empezaba Y montaba todo Y buscaba los discos Y todo eso Pues yo no me podía sentar Hasta que el jueves Yo me quedé dormida Me quedé Y le dije Yo Lucho Yo ya no soy capaz Ya no doy más Ya me quedé dormida Hoy no me puedo sentar Y yo ya parada Yo ya no me aguanto Nunca llegaron Pero es muy chévere Es muy chévere Esa parte es muy chévere Porque usted vive entretenido Usted busca Usted tiene los discos Usted no coge Y le dice al computador Vea deme tal disco Julanito de tal Trán Ahí salió Cierto En cambio usted allá no Usted váyase para la discoteca Busque entre todos los discos Y uno se entretiene Pasaba rico Yo pasaba muy bueno Y con los compañeros Pasaba muy bueno Doña Virgen También nos contaron Que hizo parte De la dirección de cultura Y que eran muy famosas Unas exposiciones Que organizaba Como con mucho cariño Para el pueblo Que recuerdo Ah sí Eso fue en el En el 2005 Y 2006 Estuve esos dos años Trabajando como gestora cultural En la Casa de la Cultura Y sí Me tocaba la parte Mucho de exposiciones Y salía Trabajaba con los colegios Con los muchachos A llevarlos a los museos En ese tiempo No había El único que tenía guía Era la Casa de los Abuelos Entonces yo Me fui Y me aprendí Todo lo del Museo de Arte Religioso Y tenía una parte Donde yo salía Siempre con los muchachos Ya los profesores Me buscaban Y me decían Necesitamos una citica Cuando nos puedes llevar Entonces yo armaba Pues ya todo Y yo misma Lo sigo Y les hacía las guías Ya inclusive Hasta muchas veces Que llegaba A la Casa de los Abuelos Y me decían Ay no doña Miriam Hágale usted Pues usted ya sabe todo esto Entonces me tocaba Pues todo Y montar las exposiciones Tuve varias exposiciones Tuve la exposición Del higo Del café Del maíz La del maíz Fue espectacular Porque me tocó Que sembrar el maíz Entonces yo Me puse Y sembré el maíz Y lo puse atrás En el patio De atrás De la Casa de la Cultura Para que empezaran A salir Las hojas Pues y ya Que cuando ya llegara La exposición Yo ya tuviera un maizal Y yo siquiera Por lo menos Pues que se vea algo Que sean las matas Y que se vea algo Y quedó genial Genial Muy muy espectacular Y la gente muy querida Yo sin la gente del pueblo Yo no hubiera podido hacer eso No hubiera podido hacer eso Inclusive Hoy puedo también Agradecerles a todos La confianza que me tuvieron Porque no era fácil Y no era fácil Salir a buscar las exposiciones Usted tenía que ir Casa por casa Y el uno me mandaba Para donde el otro Y vaya donde el otro Y vea yo creo que Julanito tiene tal cosa Y tal otra Hice muchas exposiciones De fotografías antiguas De Cristos De camándulas Muchas, muchas exposiciones Hicimos Y me tocaba entonces Montar las exposiciones De las fiestas del maiz Ah, me tocaba Era llenar la casa Ese sí era un camello Porque me tocaba Que ponerme a buscar A ver quién Para llenar cada sala Con una cosa distinta Que la casa estuviera Completa Llena de exposiciones Esa fue Fue dura Pero Pero fue muy buena Y fue muy gratificante Porque Que mi jefe inmediato Era Julio César Pérez Y entonces Él me ayudaba mucho Nos entendimos Súper bien Y trabajamos súper Entonces Él me decía Miriam Yo quiero que monte Una exposición de tal cosa Y decía Ay Dios mío Yo venía y le decía Ay mijo ¿Cómo le parece? Mira Julio En lo que me metió Y yo ahora ¿Qué hago? Y yo decía No, yo no le puedo fallar A Julio No, no, no Y yo me iba Y empezaba a preguntarle Al uno, al otro Al otro Entonces cada uno Me iba llevando Donde el otro Donde el otro Donde el otro Y así Y así Y nunca Nunca le fallé Nunca le fallé Olga también Que fue mi compañera De trabajo allá Olga Valencia Nos fuimos muy bien Y me colaboró mucho Me colaboró mucho También en eso Porque pues Ella no tenía Nada que ver con eso Ella simplemente Se encargaba De la administración De la casa Y yo era la que Hacía la gestión De todas esas cosas Y todo Pero cuando Necesitaba de algo Olga siempre estaba ahí Siempre estaba ahí Ayudándome a montar La familia también El niño Ah, mi muchachito Qué pecado Le tocó mucho Lo más duro Que le tocó Fue y me dice Ay mamá Esa exposición del café Fue mortal Claro Porque me prestaron Yo dije No, yo tengo que llevar matas Me prestaron unas matas de café Pero usted no sabe Que son unas matas de café Es que no son almácigos No, eran matas Con tremenda matera Entonces nos tocaba Subirnos eso Por las escalas Y las máquinas Las máquinas de café Pero fue muy bonito Esa experiencia también Fue muy gratificante Fue muy buena Fueron dos años maravillosos Sí Pasamos muy rico Yo cosé Doña Mira Un regalo de personajes Un regalo Ay, vea Qué tan querida ¿Será que qué me voy a encontrar acá? Ay, más recuerdos Qué hermosos Sí Hermosas las fotos Vea El niño Mis dos pequeñitos Hermosos Ya estaba aquí muy grande La niña ¿Qué ha significado la familia En todos estos procesos Que usted ha realizado? Todo Todo Porque ellos han sido Parte fundamental En todo lo que he hecho Pues El niño creció En la emisora Creció en la emisora Y llegaban Ese es el niño Que llora por la emisora Grababa Nos ayudaba Ya cuando estaba más grandecito Nos ayudaba A grabar las cuñas Para vamos al portal Que era El programa de los niños En la emisora En diciembre Entonces él era el niño Que grababa las cuñas Entonces todos querían Conocer el niño Que lloraba Y que hablaba por la emisora Porque cada que yo Abría el micrófono A él se le ocurría decir algo Entonces claro Ahí quedaba listo Yo iba a leer algo Y él ahí mismo Tran Alguna cosa decía O lloraba Entonces claro Ay es el bebé Que llora por la emisora Ay tan lindo Entonces todo el mundo Encantado con él Han sido parte fundamental Parte fundamental Porque me han ayudado Como les digo En la exposición Pues como Elmer también me colaboraba Mucho montaje Todo Pero pues como Elmer trabajando Entonces claro Yo cogía al muchacho Vámonos Y la niña estaba muy pequeñita En ese tiempo Entonces ni modo Pero ya ahora Que están tan grandes Ya sí Y son Son mi vida Ya ahora son mi vida Y siempre ha compartido Como muchos proyectos Con Don Elmer Por ejemplo Semana Santa El Festival de Música Religiosa Siempre han estado Como muy unidos En cuanto a esos proyectos Sí Y los cuatro Los cuatro Cuando hemos Cuando estamos En Semana Santa Cuando al niño Le tocó organizar La Semana Santa Nosotros le ayudamos Nosotros le ayudamos mucho Dos años Que el padre Manuel Le dijo Ah no Es que yo para eso Tengo los Los acuálitos Para eso están ustedes Entonces ya le dijo A él Usted Se encarga De montar Esa Semana Santa Con los compañeros Pero usted es el que va a guiar Esa Semana Santa Entonces Entonces claro Nosotros le colaborábamos Todos Toda la familia Nos íbamos a trabajar allá Y ahora todavía Nos vamos todos a trabajar Él porque ya no está Está en su seminario Entonces Pero Pero todos Todos hemos Nos hemos colaborado Los unos con nosotros Hemos colaborado mucho A Elmer Y cuando yo trabajaba Ellos me colaboraban Mucho también Han sido parte fundamental Todos cuatro Hemos sido parte fundamental Para cada uno También nos contaron Que le gustan mucho Las series de televisión Que es una Experta en la mecánica En la mecánica Quisiera Sí Ay bueno Vengo de raza Tengo sangre de conductores Sí De carro De carro De carro Sí Esa es la camioneta De mi papá Espectacular Está dañadita la foto Pero sí La camioneta De mi papá La camioneta De la familia En la que Armadas las exposiciones Pues si no hubiera sido Para camioneta Muero Y El auto fantástico El auto fantástico Me encantaba Esa serie Me encantaba Ese carro Y en cuanto lo vi Fue de las primeras Cosas que me conseguí Con mi primer sueldo Para que sepan Con los primeros sueldos Que tuve de la emisora Fue de las primeras Cosas que me conseguí Cuando lo vi Porque me encanta Esa serie Y me encantaba Ese carro Y entonces yo Sí Me encanta Me encanta Las series De acción Me encantan Todas las series De acción Y hay veces Que no tengo Mucho tiempo Pero cuando lo tengo Sí me encanta Mucho Me encantan Todas esas series De acción De policía Todo eso Doña Miriam Sus hijos Y su esposo La definen Como emprendedora Práctica Líder Correcta Creativa ¿Usted cómo se define? Bueno Emprendedora Sí En realidad Que sí Sí Y Y muy responsable O sea A mí me encanta La responsabilidad De 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 tener algo Y de ser Y de Y de llevarlo A cabalidad Lo mejor Que pueda Yo me entrego A mí A usted me dice Necesito que me haga tal cosa Y yo me la entrego Porque cuando yo Quiero hacer las cosas Las quiero Y las quiero Bien hechas Y me choca mucho Cuando la gente Empieza a hacer las cosas Y las deja O las hace De cualquier manera Porque ya le da pereza Porque tiene Algún contratiempo Alguna cosa Las cosas en la vida No son fáciles Entonces La perfección Perfección No es que me encante Pero sí me encantan Las cosas bien hechas Lo mejor Que usted la pueda hacer ¿Cierto? Porque igual De todas formas Los humanos somos imperfectos Entonces no podemos Buscar la perfección En cosas que nosotros mismos hacemos Entonces Pero sí me encanta Que cuando Que cuando usted Vaya a hacer una cosa La haga Y se Y se comprometa Que después no diga Ah no No Yo ya no quiero eso A mí eso ya no me gustó De malas Si en el transcurso De lo que está haciendo Ya no le gustó Termínelo Porque usted se comprometió Y quedó de hacer eso Entonces hágalo Y si lo va a hacer Lo va a hacer bien hecho Cuando yo me comprometo Me comprometo Y lo hago Y trato de hacerlo Lo mejor que puedo Y trato de responder Con lo que me Con lo que me encargaron Entonces Esa parte sí Me parece que soy pues muy En eso sí Soy muy correcta Amiga muchas gracias Por invitarnos a su casa Y aceptar la invitación De hacer parte de personajes Con mucho gusto Muchas gracias a ustedes En realidad pues No me siento como un personaje Una persona más Que cuando se responsabiliza De algo Ama lo que hace Esa es la parte Amar lo que hago Y colaborar Colaborar Me encanta mucho colaborar Y ser parte de cosas Que puedo ayudar Me encanta poder ayudar A las personas Me encanta poder ayudar En la parroquia Me encanta poderle ayudar A mi familia A mi esposo A mis hijos Me encanta poder estar ahí Para alguien Si me necesita Y yo puedo Con todo gusto Entonces muchas gracias Muy queridos Por haberme tenido en cuenta Y bienvenidos a la casa Y bienvenidos a la casa